Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Disidentes de la FARC secuestraron un soldado en la vereda Peralonso del municipio de Araujita. El uniformado disfrutaba de sus días de descanso. Autoridades incautaron gran cantidad de municiones y explosivos en el departamento de Arauca. Estaban enterrados a dos metros de profundidad. El director del INVIMA realizó inspección al frigorífico del municipio de Arauca. Solo falta la red fría y cumplirían con el decreto 1500. 20.000 millones de pesos debe la EPS Comparta a los hospitales del departamento de Arauca. Es una vergüenza para la salud en esta región del país. Tomó posesión como nuevo diputado del departamento de Arauca, Guisban Castañeda. Es el reemplazo de Fernández y Tique que pertenecen al polo democrático. Autoridades del departamento de Arauca capturaron tres presuntos integrantes de las disidencias de la FARC. Serían los que estaban extorsionando a los diferentes gremios del departamento de Arauca. Y las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron el secuestro del soldado Jesús Albeiro Acosta Melo en una vereda del municipio de Arauquita. Cuando se encontraba de permiso, al parecer, el secuestro sería por las disidencias de las FARC. En las últimas horas, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó un secuestro de un soldado que se encontraba de permiso en una vereda del municipio de Arauquita en el departamento de Arauca. En un comunicado, el comando de la 5ª Brigada escrita a la 2ª División del Ejército Nacional se permite informar a la opinión pública que en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, en las últimas horas se presentó el secuestro del soldado profesional Acosta Melo Jesús Albeiro. En su segundo punto, dice que el soldado, orgánico del Batallón de Infantería número 14 Capitán Antonio Recaute de la 5ª Brigada, se encontraba en su ciclo de vacaciones visitando a un familiar en la vereda San Lorenzo, jurisdicción del municipio de Arauquita, Arauca, cuando al parecer dos sujetos, vestidos de civil que portaban armas cortas y quienes se identificaron como integrantes del Grupo Armado Organizado Residual de la Estructura Primera, lo sacaron de la vivienda y lo llevaron a un lugar desconocido. En su tercer punto, el Ejército Nacional dice, una vez conocida la situación, la 5ª Brigada de la 2ª División en coordinación con tropas de la Brigada 18 de la 8ª División y el Gaula de la Policía Nacional en Arauca, activaron los protocolos para la búsqueda y rescate del soldado, así como la ubicación de los sujetos que se lo llevaron en contra de su voluntad y en estado de indefensión. De igual forma, se pide a la comunidad que pueda tener cualquier información para que se comunique a través de la línea gratuita 146 y 147 desde cualquier teléfono fijo o celular. En su último punto, el Ejército Nacional rechaza y condena enfáticamente este repudiable hecho que atenta contra los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, así mismo hace responsable de la vida e integridad del soldado a quienes lo tienen en su poder y exigen su inmediata liberación. Y la Fuerza de Tarea Quirón incautó gran cantidad de municiones y explosivos a las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. Al parecer, pretendían atentar contra los miembros de las fuerzas militares. El Ejército Nacional en el departamento de Arauca halló 1.082 cartuchos y gran cantidad de explosivos pertenecientes a las disidencias de la FARC que delinquen en esta región del país. En un comunicado, dicen que en una oportunación militar se logra encontrar material de guerra en depósito ilegal bajo una profundidad de más de dos metros a orillas del río L en el municipio de Arauquita. El Ejército Nacional, mediante el desarrollo de operaciones militares, apoyadas con la red de participación cívica, logró hallar un depósito ilegal con gran material de guerra de las disidencias de la FARC, lo que se considera un contundente golpe a la logística delictiva a este grupo al margen de la ley que delinque en el departamento de Arauca. La operación militar se llevó a cabo en la vereda El Milagro del municipio de Arauquita, encontrando tres canecas plásticas enterradas en una profundidad mayor de dos metros a orillas del río L que contenían 1.802 cartuchos de diferentes calibres, dos equipos de visión nocturna, 72 detonadores eléctricos y tres minas antipersonas de alto poder con lo que pretendían atacar a la población civil y a la fuerza pública que patrulla en el sector. La Fuerza de Tarea Quirón continúa realizando operaciones militares para proteger a la población civil, contribuyendo a generar un ambiente de seguridad y desarrollo que garantice el orden constitucional al mismo tiempo, invita a la comunidad a continuar informando sobre actos sospechosos que pongan en riesgo la integridad de los habitantes de esta región del país. La Ejército Nacional, con su fuerza de Tarea Quirón, sigue desarrollando operaciones de acción ofensiva. En esta oportunidad contra el gado residual, estructura primera, específicamente contra la comisión al mando de alias Pescado. En el sector de Bocas del L se halla un depósito ilegal donde se decomisan más de 1.800 cartuchos, dos aparatos de visión nocturna, una mira telescópica y tres artefactos explosivos de alto poder. Continuamos desarrollando operaciones ofensivas con el único propósito de habilitar las estructuras de estos gados que siguen delinquiendo en esta región del departamento. Invitamos a toda la ciudadanía a seguir ayudando con información que conduzca a obtener estos resultados tan importantes para debilitar estas estructuras que persisten en seguir delinquiendo en el departamento. Y entre otras informaciones, el director nacional de INVIMA inspeccionó el frigorífico del municipio de Arauca con el fin de verificar si están cumpliendo con el decreto 1.500. Solo les falta la red fría para cumplir con esta ley. El director nacional de INVIMA inspeccionó el frigorífico del municipio de Arauca y donde está a punto de cumplir con el decreto 1.500, la administración municipal realiza un gran esfuerzo para dejarlo en un 100% funcionando. Particularmente nosotros como INVIMA venimos a hacer una inspección de todo el tema de plantas de beneficio animal y encontramos un gran esfuerzo por parte de la alcaldía en lo que es la planta de beneficio de la ciudad de Arauca. Una planta para mostrar al resto del país, así literalmente. Un gran esfuerzo económico de la ciudad. Cobra una gran importancia la construcción de esta planta por ser esta ciudad de una ciudad fronteriza con una gran problemática de ilegalidad, de contrabando. De tal manera que yo creo que el gobierno nacional tiene que mirar hacia Arauca, tiene que mirar estos esfuerzos que está haciendo la administración local y regional, la gobernación, el alcalde, y ver cómo se le ayuda a este departamento para que nosotros podamos combatir la ilegalidad y fortalecer el empresariado, fortalecer el emprendimiento de la ciudad. Para el director nacional del INVIMA, el frigorífico del municipio de Arauca se encuentra en excelentes condiciones. Excelentes condiciones. Como le decía, un gran esfuerzo de parte del alcalde, de parte del gobernador. Faltan algunos pequeños detalles. INVIMA va a coadyuvar en esto, va a mandar unos funcionarios para que apoyen, para que terminen la construcción en lo que tiene que ver particularmente con todo lo que es cadena de frío y se pueda garantizar que esta planta de beneficio en la transformación de la carne bovina ofrezca gran calidad en el producto, inocuidad, y que contribuya al estatus sanitario del país y que contribuya a que se abran nuevos mercados para la carne bovina, no solamente regional, sino de Colombia entera. El frigomatadero del municipio capital le falta muy poco para cumplir con el decreto 1500 y quedar en un 100% como lo exige la ley. Yo creo que le falta muy poco, le falta muy poco. Están haciendo unas instalaciones en lo que tiene que ver con cuartos fríos, cadena de frío. Repito, ese gran esfuerzo que ha hecho el alcalde. Creo que al gobierno nacional no le resta sino coayuvar, acompañar para que el esfuerzo se termine de hacer y para que esa planta sea una realidad, y repito, una planta de talla nacional, de mostrar en todas las ciudades del país. De otro lado, uno de los problemas que tienen los porcicultores de esta región del país es que no tienen planta de sacrificio. Estábamos hablando con el alcalde, el tema de plantas de beneficio porcinos es un problema nacional, no solamente de la Arauca sino nacional. Y yo creo que Arauca puede hacer un esfuerzo adicional allí, acondicionar la planta para que también se sacrifiquen, para que se beneficien especies porcinas y eso va a ser de gran impacto también en la región y en el país. En el departamento de Arauca existen tres plantas de sacrificios autorizados por el INVIMA. Arauca, el departamento de Arauca tiene tres plantas que están autorizadas. Nosotros solamente visitamos la de Arauca hoy, nos queda pendiente ver la de Saravena y creo que la de Tames, que son las otras dos plantas que están dentro del plan de racionalización. De todas maneras, nosotros en esa modificación que vamos a hacer del decreto 1500, que es un dolor de cabeza para las plantas de beneficio en todo el país, no solamente en Arauca, yo creo que allí va a encontrar también el departamento y las plantas de estos municipios un alivio para que hagan un esfuerzo ellos y puedan funcionar. El INVIMA pudo observar el gran desarrollo de las empresas lácteas del departamento de Arauca. No solamente en lo que tiene que ver con plantas de beneficio animal, también ahí vimos nosotros un gran desarrollo en la industria láctea. Hay más de 200 industrias, de 200 empresas que se están moviendo alrededor de la industria láctea. Entonces nosotros allí también vamos a venir como Estado, como institución, a ver cómo acompañamos a esas empresas y cómo las apoyamos para que se formalicen. Y algo que me llamó la atención, que es que tengo que resaltar en este departamento, que es que los gremios quieren combatir la ilegalidad. Entonces, ante ese impulso, ante ese entusiasmo gremial de combatir la ilegalidad, a nosotros como Estado, como institución, como agencia sanitaria, no nos queda sino acompañarlos y ayudarlos a que se formalicen. En los próximos días, el INVIMA enviará a unos funcionarios para que inspeccionen los frigoríficos de los municipios de Tame y Saravena. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Confiar presenta la Noche de las Estrellas. Noche de las Estrellas. Este 8 de marzo, un homenaje en el Día de la Mujer. Marc Anthony de Yo Me Llamo y toda su orquesta. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Jeric Rey, Marc Anthony de Yo Me Llamo y quiero invitarlos este próximo 8 de marzo a que me acompañen en Araguato Centro Recreacional para que celebremos la Noche de Estrellas de Confiar. Así que vamos a celebrar también el Día de la Mujer. No se lo pueden perder, 8 de marzo estaré con ustedes cantando todas las buenas canciones de este gran artista como es Marc Anthony. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Los espero. 8 de marzo en Los Araguato Centro Recreacional desde las 8 de la noche. Haz parte del gran homenaje a la mujer y compra tus valentas en las oficinas de la caja desde 15 mil pesos por persona de acuerdo a su categoría de afiliado y valor palco, 500 mil pesos para 10 personas. Confiar, Vigilado Super Subsidio. ¡Gracias! 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 La Secretaría de Educación de Educación del municipio de Arauca señaló que los estudiantes de nacionalidad venezolana que estudian en Arauca se les ha asignado algunas rutas escolares! Como históricamente nosotros tenemos estudiantes que viven en el vecino país, pues en su gran mayoría en el Amparo, que es la ciudad o el pueblo más cercano en nuestra frontera. En los proyectos de transporte escolar se da como cierta priorización y se dejan proyectadas unas rutas para los niños, las niñas y los jóvenes que estudian en nuestras instituciones educativas en el municipio, pero residen aún en el país vecino. Los estudiantes que viven en Venezuela y estudian en Arauca deben de hacer su ingreso por el Puente Internacional José Antonio Párez. Ellos acceden al transporte escolar a través del único paso fronterizo autorizado que es el Puente Internacional. Allí llegan las rutas de transporte escolar, recogen a los niños y los transportan a las diferentes instituciones educativas porque los tenemos en diferentes sedes, no están solamente concentrados en una. Se han presentado pues algunas situaciones, hay padres de familia que pues bajo su propia responsabilidad toman la decisión de que los niños no utilizan nuestra ruta escolar, que los recogen en el Puente Internacional y los dejan nuevamente allí, sino que se hacen su paso a través de la canoa por el río. La Secretaria de Educación Municipal aseguró que son más de 200 estudiantes de nacionalidad venezolana que utilizan el transporte escolar. Bueno, nosotros podemos reportar el dato de los que utilizan el transporte escolar. Son 265 estudiantes que utilizan la ruta que vienen del amparo. Hay de ambas nacionalidades, pero pues principalmente el CIMAS nos refleja que aquellos estudiantes que viven en frontera pues tienen la nacionalidad colombiana. Por la frontera cerrada por las autoridades venezolanas, la Secretaría de Educación Departamental es la encargada de decidir cómo recuperarán las clases. Yo pienso que pues es un tema que hay que tocar con el ente territorial certificado, que es la Secretaría de Educación Departamental, pues frente a los estudiantes que han tenido que perder algunos días de clase pues dada la situación que se está presentando en este momento en la frontera y pues que para ellos el paso está restringido. Entonces pues sí tenemos que buscar alternativas para que los niños no se vean afectados. Los estudiantes que pasan por el río Arauca no es responsabilidad de la Secretaría de Educación Municipal de Arauca. Nosotros hacemos un proceso de socialización, es más, durante dos años consecutivos, el año 2018 y 2017 se realizó toda la sensibilización con los padres de familia, hicimos varias reuniones, pero pues ya de acuerdo a la responsabilidad de cada quien asume si toma el servicio que nosotros les prestamos desde el puente internacional o si para ellos es más favorable el uso de la canoa. Nosotros no tenemos transporte fluvial para estos estudiantes porque el paso autorizado es únicamente por el puente internacional, no está autorizado el uso de las canoas. La administración municipal no está autorizada para prestar el servicio de transporte escolar por el paso fluvial. Y se posesionó como nuevo diputado del departamento de Arauca, Wisman Castañeda, del Polo Democrático. Este líder político ocupa desde ahora en adelante la curul del exdiputado Fernay Tique. Ante la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Arauca, tomó posesión el nuevo diputado de Arauca, Wisman Castañeda, quien reemplaza al exdiputado Fernay Tique. Sí, efectivamente, tomó posesión ya el diputado Wisman Castañeda, es la persona que nos certificó la registraduría que seguía en la lista del Polo Democrático y por lo tanto, frente a la presentación y posterior aceptación por la plenaria de la renuncia del diputado Tique, pues lo convocamos para que tomara posesión. Él obviamente pues aceptó, se presentó y hoy ya pues ejerce como diputado del departamento. Con la posesión del nuevo diputado del departamento de Arauca, se completan nuevamente las curules de la Asamblea Departamental. La renuncia primero quedó en firme y segundo pues al generarse esa vacancia y ya con la posesión del señor Wisman Castañeda, pues ya se suple como tal, se completa la totalidad de las curules en la Asamblea Departamental y pues como lo he manifestado, creo que todo el apoyo, la bienvenida a un hombre pues que sabemos que tiene un gran compromiso social, que viene de trabajar con los sectores gremiales, productivos, los sectores comunales y pues le hemos manifestado toda la hospitalidad, sabemos que llega ya en la recta final de este periodo, pero pues la idea es que pueda representar de la mejor manera a sus comunidades. ¿Por el momento se desconoce a qué grupo de diputados se acercaría a trabajar o si se queda independiente durante estos últimos meses? Bueno, yo creo que hoy Wisman pues todo mundo le ha generado esa bienvenida y esa hospitalidad y yo creo que si bien es cierto en algunos momentos se han generado algunas divisiones que pienso que son naturales por las posturas que cada quien tenga frente a los temas de debate en la Asamblea Departamental, yo creo que hoy la tarea es estar lo más unido posible, esa es mi función como presidente, como mesa directiva, queremos pues que tal vez lo pasado, pasado y que si podemos articular de aquí en adelante la Asamblea Departamental para que al cerrar este periodo 2019 podamos decir como Asamblea pues que verdaderamente hay unos resultados que mostrar a la comunidad y que esos resultados pues empiezan por demostrar que acá somos personas adultas, que somos personas responsables y que trabajamos principalmente bajo la amistad y la cordialidad y el respeto. Desde hoy inició como nuevo diputado del departamento de Arauca Wisman Castañeda quien reemplaza a Fernay Tique del partido Polo Democrático. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo la lupa araucana o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero de Marlar味ina Confiar presenta la noche de las estrellas Noche de las estrellas Este 8 de marzo Un homenaje en el Día de la Mujer Marc Anthony de Yo Me Llamo Y toda su orquesta Hola que tal mi gente, les habla Jeric Rey Marc Anthony de Yo Me Llamo Y quiero invitarlos este próximo 8 de marzo A que me acompañen en Araguato Centro Recreacional Para que celebremos la noche de estrellas De Confiar Así que vamos a celebrar también El Día de la Mujer, no se lo pueden perder 8 de marzo estaré con ustedes cantando todas las buenas canciones De este gran artista como es Marc Anthony Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Los esperamos 8 de marzo En los Araguato Centro Recreacional Desde las 8 de la noche Haz parte del gran homenaje a la mujer Y compra tus valentas en las oficinas de la caja Desde 15 mil pesos por persona De acuerdo a su categoría de afiliado Y valor palco 500 mil pesos Para 10 personas Confiar Vigilado Supersubsidio Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías Y los 7 consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa Los criminales Suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente Y para la gente Y el Ejército y la Policía Nacional Lograron la captura de tres disidentes de las FARC En el municipio de Tame Eran los que tenían azotados a los gremios Con el pago de las extorsiones En el desarrollo de operaciones de seguridad y defensa Por parte del Ejército Nacional Permitió en las últimas horas Asentar un duro golpe contra los integrantes De las disidencias de las FARC De la estructura primera Con la captura de tres personas Sindicados de rebelión y extorsión En el departamento de Arauca La primera acción militar Se desarrolló en la vereda El Progreso Del municipio de Tame Donde fue capturada alias Carolina Quien tenía en su poder Una pistola niquelada Sin serial ni marca Un proveedor Y ocho cartuchos calibre 9 milímetros Material de proselitismo Y panfletos alusivos A esta estructura criminal Razón por lo que tendrá que responder Ante las autoridades competentes Por el delito de rebelión La segunda operación militar Fue desarrollada en zona céntrica Del mismo municipio Donde fueron capturados En coordinación con el GAULA De la Policía Nacional Dos sujetos conocidos Con los alias de Franklin y Beneco Con 27 y 30 años de edad Respectivamente Estos sujetos fueron sorprendidos En flagrancia Justo en el momento Que recibían la suma De un millón de pesos Producto de una extorsión A un reconocido comerciante De la zona Quien cansado De las constantes intimidaciones A través de llamadas telefónicas A nombre de las disidencias De la FARC Denunció ante las autoridades competentes En desarrollo de diferentes operaciones Militares En el departamento de Arauca En cumplimiento del plan de guerra Dicentenario Se han presentado resultados En las últimas horas El primero es la captura De un sujeto Delgado residual La cual venía Adelantando actividades De proselitismo Ese sujeto se captura En la vereda del progreso En el municipio de Tame Donde se le incauta Una pistola Munición Propaganda Se coloca A disposición De la autoridad competente En el segundo resultado Se capturan dos personas En flagrancia En el casco urbano En el municipio de Tame En momentos en los cuales Recibían la suma De un millón de pesos Esas personas Fueron también colocadas A disposición De la autoridad competente Se invita a toda la comunidad A todas las personas De bien Que denuncien Que coloquen En conocimiento De todas las autoridades Ese tipo de delitos Para nosotros Poder ser efectivos Y ser Mancomunadamente Trabajar Con la población civil Y hasta aquí Una emisión más De su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos A que nuevamente Se conecten con nosotros Mañana jueves A partir de las 6 Y 30 pm A través de nuestras Redes sociales Les deseamos Una feliz noche A todos La Lupa Araucana La Lupa Araucana La Lupa Araucana La Lupa Araucana Gracias por ver el video.